Bueno, atención porque la rueda de especialistas en economía sigue aquí en la República Argentina después de la convocatoria del flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza, cosa que comenzó cuando se abría esta semana. Todas las fuerzas políticas están comprometidas con esto. Consenso 2030 abrió justamente la ronda de charlas. Santi fue el turno para el tándem Todesca-Nilsen en representación de Alberto Fernández. Exactamente. El que faltó fue Matías Culfas. Matías Culfas, en este momento, quien va a tener una gran injerencia en el caso de que asuman, está de luna de miel, con lo cual no estuvo en esta reunión. Pero sí se refería de esta manera el ministro de Economía, luego de la reunión que tuvieron entre Nilsen, quien fue bastante importante en la reestructuración de deuda, lo contábamos allá por 2003, y Todesca, quien es hija hoy del actual titular del INDEC, Jorge Todesca. Tenemos para destacar esta frase de Lacunza. Con Nilsen y Todesca coincidimos en no poner en riesgo la estabilidad y ser prudentes en los pronósticos de la economía. Aquí hay una palabra que trasciende casi en todas las charlas, incluso en la propuesta inicial de Lacunza, que es estabilidad ante todas las cosas. Estabilidad, exactamente. También lo marcaban en la reunión que vos mencionabas con Marco Labania, en consenso 2030, y lo que dicen básicamente es, hay que lograr la estabilidad de corto plazo. La estabilidad de corto plazo, ¿a qué se refiere básicamente? Al dólar. Que el dólar tenga cierta estabilidad, para ahí va a ser fundamental también el rol que tenga y cumpla el Banco Central. En esta banda que marcaron, sin decirla con números, pero haciendo referencia a la semana pasada, entre 55 y 58 pesos por dólar, siempre hablando del mercado mayorista, que representa la compra-venta de más de un millón de dólares. Con lo cual, entre estos valores debería mantenerse, y si se pasara, el Banco Central va a intervenir vendiendo. Vamos a ver qué pasa si se aprecia mucho ese tipo de cambios, si sale a comprar también para contenerlo. Pero esos son los valores de referencia. 55 y 58, lo que no debería pasar. Ese es el objetivo de corto plazo. Mencionó también que son antagónicos los objetivos de largo plazo, dijo. Si no, estaríamos en el mismo espacio. Por eso no lo estamos, porque los objetivos de largo plazo sí son completamente diferentes. Santi, ¿hubo algo parecido al consenso respecto de los de corto plazo y este programa que activó el gobierno esta semana? Bueno, ahí hubo un poco de disidencia, porque lo que dicen desde la oposición es estás gastando mucha plata, quizás no cumplís con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer el ministro de Economía destacaba entre nación y provincias el gasto que se hizo con estas medidas del IVA, de la quita del 50% de monotributo, de algunos aportes personales que se bajaron para estos meses y demás, las asignaciones universales y demás, 80.000 millones de pesos es lo que se gastó en su totalidad. Lo cual es un montón de plata, representa un montón de dinero, que si no se recupera eso, no llegarías al equilibrio fiscal que hoy te está pidiendo el fondo. Y ahí es donde hubo un poco de disidencia entre ambos partidos, pero llegaron a la conclusión igual de que hay que cuidar en estos momentos al ciudadano, al ciudadano que más golpeado está, que las medidas apuntaron sobre todo a la clase media. Otras dos frases interesantes que por lo menos podemos destacar, una tiene que ver con la inflación. Decía, la inflación en agosto venía cerca de 1,8 o 2%, o sea, por debajo de la de julio. Desde marzo entonces que veníamos que la inflación venía bajando. ¿Qué va a pasar? Esa inflación no va a bajar finalmente, la inflación de agosto va a dar más alta. ¿Y por qué? Por la devaluación que vimos en los últimos días, que ya hubo un traslado en los precios, pese a la reducción del IVA. ¿Por qué? Se bajó el IVA, pero eso solamente afecta al 12% de los productos que se relevan. Entonces no te va a impactar en toda la inflación, sino en una pequeña parte. Otra, el último tema que destacó es que el dólar ya tocó su techo y que no tiene fundamentos para seguir subiendo. Parece una redundancia, pero siempre cuando se hace el balance de la charla, destacan que fue en un terreno muy armónico, porque claro, hay un doble estándar. En un principio se comprometen a, de alguna manera, acompañar al gobierno, en este caso, sin dejar de ser oposición y sin dejar de ver las elecciones de octubre. Exactamente, porque si a ellos la economía les llega medio movida, a ellos les conviene porque el gobierno no supo contenerla y serán ellos los que lo hagan. Pero siempre está ese equilibrio fino de hasta dónde la sociedad lo sufre.